Ay music, ay flow, ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento, yo te lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo del pensamiento He guardado silencio, pero yo no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si serás tan nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Vení mi corazón, no quiero que te vayas Y si tienes razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón